CITL Entertainment, Portal Digital, entérate de las noticias más relevantes del mundo de la farándula, entrevistas, música, teatro, cine, series, televisión y lo más viral en la red, CITL Entertainment, Portal Digital. La legendaria agrupación española Mosedades con más de cinco décadas de trayectoria continúa dejando una huella imborrable en la música romántica en español. Formada en Bilbao en 1967, Mosedades ha cautivado a generaciones con su inconfundible estilo, una fusión única de baladas, pop y folk. A lo largo de los años, aunque han experimentado cambios en su alineación, la esencia del grupo se ha mantenido intacta, siendo un pilar de la música en español. Este 25 de octubre Mosedades regresa a la Ciudad de México para ofrecer un concierto que promete ser inolvidable en el Auditorio Nacional. En esta ocasión se unirán al icónico Mariachi Vargas de Tecalitlán, en una colaboración que no solo exalta la belleza de ambas culturas, sino que también une corazones en un espectáculo lleno de magia y emoción. Con la combinación de dos estilos musicales tan emblemáticos, la noche será un homenaje a lo mejor de España y México, en un intercambio cultural que promete hacer vibrar el alma de todos los asistentes. Estamos felices de estar con nuestros hermanos Mariachi Vargas, lo hicimos en el mes de julio en España en el Teatro Real, y por fin podemos venir a este lugar tan icónico y tan mágico para todos, que es el Auditorio Nacional de México. Estamos muy felices de unir dos culturas y sobre todo dos formas de cantar, que tienen como un denominador el amor que sentimos nosotros por México y ellos por España. juntando dos civilizaciones, dos culturas y sobre todo dos corazones que se aman profundamente, es lo que les venimos a mostrar este próximo viernes aquí en el Auditorio Nacional, donde no faltarán los éxitos de Mariachi Vargas, los éxitos de Nocedades, éxitos de la cultura musical mexicana y la cultura musical española, unidos con un denominador común, insisto, que es la de saltar lo mejor que tenemos, las dos culturas a nivel musical y de llevar esto por todo el mundo. La carrera que ha hecho Nocedades es increíble, a lo igual que ha hecho Mariachi Vargas por tantos años. Entonces creo que dos instituciones tan importantes, con una calidad tan especial que tiene cada agrupación, creo que valía la pena unirlas y estas dos culturas. Así es que creo que lo que empezó con un sueño como una plática, como una amistad, hoy es una realidad y nuestra idea es llevarlo a muchísimas partes del mundo. El salto a la fama de Nocedades ocurrió en 1973 cuando representaron a España en el Festival de Eurovisión con su emblemático tema Eres tú, un éxito que trascendió fronteras y se convirtió en un himno global. Desde entonces éxitos como Tómame o Déjame, Amor de Hombre y El Vendedor han acompañado a generaciones, consolidando al grupo como uno de los grandes referentes de la música en español. La relación entre Nocedades y el Mariachi Vargas se consolidó con la primera colaboración en el tema La Viquina, que marcó el inicio de un camino conjunto lleno de proyectos y nuevas canciones por venir. Este encuentro de leyendas ha sido recibido con gran entusiasmo tanto en México como en España, donde el público ha mostrado un gran cariño por la música mexicana y las colaboraciones entre ambos estilos. La fusión entre Nocedades y el Mariachi representa un capítulo único en la historia de ambas agrupaciones, quienes han encontrado en esta alianza una sinergia que promete dejar una huella indeleble en la música. El primer tema que se hizo es La Viquina del maestro Don Rubén Fuentes, un tema original del Mariachi Vargas de Tegaritlán. Y cuando sale esta amistad y que ahora ya somos familia, Nocedades y Mariachi Vargas, bueno, claro, se pensó en un arreglo especial para esta nueva versión de La Viquina, precisamente aprovechando ese color maravilloso que tiene Nocedades en sus voces. Y con esa combinación con el Mariachi Vargas, bueno, ya están todas las plataformas digitales y creo que se logró algo muy bonito. Que ese es el inicio de muchos temas que van a seguir haciendo Nocedades y Mariachi Vargas juntos. El poder dar ese refresco para lo que es tanto la música tradicional que siempre respetamos y también innovando en ese momento cuando hicimos el popurrí de Nocedades, pues bueno, esto es una mezcla exactamente como Cristiano acaba de mutualizar. La verdad es algo que se tiene que disfrutar, se tiene que paladear, se tiene que oír agnósticamente, ver los colores y voces de cada uno de los caballeros y darnos aquí presentes. Yo creo que es algo que va a marcar una hora y un después, porque son dos grandes instituciones, en todo sentido de la palabra. Nosotros hicimos una expectativa de saber cómo nos iban a recibir a Mariachi Vargas y la verdad fue una muy grata sorpresa ver cómo nos quieren. Hemos llenado teatros Mariachi Vargas solos allá en España, todo España. El álbum Por Amor a México grabado por Mocedades fue un homenaje sentido a un país que siempre los ha recibido con los brazos abiertos. Interpretar canciones mexicanas junto al Mariachi Vargas ha sido un privilegio para la agrupación española. Un reto musical que aunque no ha sido sencillo debido a las diferencias en los estilos, ha resultado en una colaboración fluida y llena de armonía, gracias al compañerismo y respeto entre ambas agrupaciones. Y que tuvimos la fortuna de unir para homenajear a esta tierra la osadía de cantar con Mariachi. Nosotros humildemente aportamos lo que tenemos, nuestras voces melódicas, y ahora ya hacerlo con lo mejor Mariachi del mundo, pues comprender que para nosotros es el mayor posible. Y así ha quedado de bien en La Bikina, con un arreglo aquí del maestro Carlos Martínez. Y después ellos tienen un poco un rey precioso de Mocedades que cantan desde hace mucho tiempo y que, sin lugar a dudas, precisamente en esa diferenciación reside un poco la gracia. Que cómo escuchar al barba es cantar canciones de Mocedades y cómo humildemente, con nuestro acento, cantar canciones mexicanas. Para nosotros cantar con Mariachi no es fácil, porque estamos acostumbrados a otros tempos, pero ellos han hecho que esto sea mucho más fácil de lo que pensábamos. Yo creo que no se nos ha adaptado bien, creo que la polifonía vocal de Mocedades está clara en cuanto escuchas a estas Mocedades, y ellos son maravillosos, o sea, estamos felices de subirnos al escenario con un estado de una institución, que es el Mariachi Vargas. Creo que vamos a pasar una noche muy bonita, una noche donde va a haber muchas emociones y creo que el espectáculo merece la pena. El Mariachi Vargas, con 125 años de historia, ha sido una institución en la música mexicana, colaborando con figuras icónicas como Pedro Infanti y Jorge Negrete. Ahora, con Mocedades, están escribiendo un nuevo capítulo que quedará marcado por la emoción y el entusiasmo de ambos públicos. Los ensayos para el concierto en el Auditorio Nacional han sido un espacio de aprendizaje y enriquecimiento mutuo, donde las voces de Mocedades se han fundido con la tradición del Mariachi, creando una combinación que promete ser histórica. Los ensayos han sido larguísimos, tediosísimos, pero bueno, al fin y al cabo, con buenos músicos como lo son ellos, virtuosos, es mucho más fácil todo. Porque cuando nosotros la erramos, ellos nos cubren y cuando ellos quieren que la erremos, nosotros la erramos. No, ha sido muy fácil todo porque, sobre todo cuando hay sintonía personal, cuando hay buena onda y cuando hay cariño, pues todo es mucho más fácil. Ensayamos en España, ensayamos aquí en México y siempre los ensayos con ellos no son nada más que un punto de satisfacción común de donde se destila camaradería y sobre todo buena onda y buen rollo que hacemos allá en España. Y por lo tanto, los ensayos siempre son un aprendizaje y son sobre todo una apuesta en común del arte de esta gente que son maravillosos. El público puede esperar un recorrido por los grandes éxitos de Mosedades acompañados por los majestuosos arreglos del Mariachi Vargas en una velada que será un tributo a la hermandad musical entre dos naciones. Además, esta colaboración no será la última ya que ambas agrupaciones planean seguir explorando este vínculo con nuevos proyectos que verán la luz en 2025. El próximo 25 de octubre será una noche para celebrar, recordar y sobre todo unir corazones a través de la música. No te pierdas esta oportunidad de ser parte de una experiencia única en el Auditorio Nacional, donde Mosedades y el Mariachi Vargas demostrarán una vez más que la música no tiene fronteras. Para estar en contacto, síguenos en nuestras plataformas digitales, regálanos un like y no te olvides de activar la campanita de notificaciones aquí en nuestro canal de YouTube, Sittle Entertainment.